Esta ocasión será Lions contra las chicas de Esparta Se te va a voltear porque no está amarrada Tienes que pegarla para que no se voltee Ahí está, ya está el llamado al Whitecap Vamos al coin toss de este partido Cayo par Acá se puede leer los labios del Whitecap Difieren Cambiendo el sol para donde escoger El sol está en su mero centro Así que Ahí está la ofensa Espartanos de ofensa Ya estamos listos, solo esperando al Whitecap Orden de empezar el partido Orden de empezar el partido Incompleto el pase Segunda oportunidad Ok, tenemos una Así es No se puede tener aretes, collares, nada Así que Eso causa una penalización y es advertido Antes de que comience el partido Ahora sí Ahora sí 5 yardas de castigo atrás Vamos a la segunda oportunidad Incompleto el pase Tercera oportunidad Tercera oportunidad Disparo Completo Hay un tropiezo Y La detienen Casi Casi Incompleto Casi cruzan el umbral en un segundo Un tiro Completo Completo el pase Completo el pase Y holding Primero y gol Just John Lions Abriendo el marcador a las Lions Concentradas Primera oportunidad en el valor Y no perdieron la oportunidad Hasta adentro Vamos al punto extra Extra point Malo 6 puntos En la primera entrega consiguen Las Lions Cambio de posición Cambio 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 De posición y tenemos una holding en contra de la ofensa incompleto y en sac 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 completo el envío y siguen avanzando las lions incompleto cuarta cuarta sac nuevamente cambio consigue alcanza a arrancar el flag holding ofensivo número 14 dice incompleto sac 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 ¡Sac! 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 Consiguen arrancar el flag ¡Sac! Encuentro Cuarta Echa... Robo de balón ¡Cambio de posesión! Two minutes warning, advertencia de dos minutos Dicta al Whitecap Para que culmine la primera mitad del encuentro Se le cae la ola Reversible Cinco yardas de castigo contra la ofensiva Incompleto Incompleto Y tenemos una bandera igualmente Incompleto Siguen Las chicas de Lion No permitiendo mucho avance A base de puro SA Ya tienen la jugada No tienen problemas No tienen problemas Le mao Última jugada Consiguen detenerla Anuncia la mitad Culminada la primera mitad del encuentro Ganando las chicas de Lion Seis a cero Lion Vamos a la pausa Incompleto 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 Se le cayó el balón Se le cayó el balón Incompleto 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 I Comp ahметu Encompleto I Casi, casi cerquita. Casi, casi cerquita. Y completo. Casi, casi cerquita. Cuarta oportunidad para las Lions. Casi, casi cerquita. 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 Casi, casi cerquita.